¡Ven a bailar! La noche nos hará explotar, todo el mundo quiere ya disfrutar, esta fiesta está por comenzar, todo el mundo quiere ya disfrutar, la noche nos hará explotar, quiero verte alivar. Todo listo en la fiesta ya, algo nunca visto va a comenzar, la crema de la crema aquí, música y glamour se baila así, mucho estilo, clase y flow, estamos fuera de control, luces, cámara y acción, pon tu pose que empieza el show. Chao, bailando sin parar, este ritmo gozaré porque yo soy el que hoy te conquistó, ven a bailar, quien dice que no prendo la fiesta, si tenemos las mujeres más bellas del planeta, oh, baila en esta fiesta. ¡Ven a bailar! Decidimos pasar la piel, he decidido pasar la piel, decidimos pasar la piel, he decidido pasar la piel. Decidimos pasar la piel, he decidido pasar la piel, decidimos pasar la piel, he decidido pasar la piel. De otra noche tan lentamente no cuesta. En una noche tan linda como esta En una noche tan linda, tan linda como esta Cualquiera de nosotras podría cruzar Ser coronada a Miss Venezuela En una noche tan linda como esta En un mundo que yo quiero mirar Las muchachas son todas hermosas aquí En una noche tan linda como esta 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 La noche más grande jugadora pudiera ser yo Bella más bella la reina seré En una noche tan linda como esta La noche más grande jugadora Sube el volumen si es que sientes como siento yo Sube el volumen y disfruta sin parar Sube el volumen y voltea el mundo alrededor Sube el volumen, vuela alto más y más Sexy y tú lo sabes, hoy me vas a enloquecer Hoy me vas a enloquecer con tu belleza Eres sexy y tú lo sabes, hoy me vas a enloquecer Hoy me vas a enloquecer con tu belleza Sube el volumen y ponte a vibrar Sube el volumen, déjate llevaré Sube el volumen y ponte a vibrar Sube el volumen, déjate llevaré ¡Sube el volumen y ponte a vibraré! ¡Şasta laencia! ¡Migual! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!